La Academia de Anunció que los ganadores de los Oscar en las categorías de Fotografía, Montaje, Edición, Mejor Corto de Acción en vivo y maquillaje y peinado serán entregados durante los comerciales de la ceremonia. La decisión, que no tiene precedentes y que había sido anticipada en agosto del año pasado, obedece al objetivo de la Academia de Reducida. Tres horas la duración de la ceremonia, según adelantó el medio especializado The Reporter. Roma compite con estos filmes para el máximo galardón de los Oscar de acuerdo con información de EFE. El presidente de la Academia, John Bailey, explicó que los discursos de los premiados en estas cuatro categorías se emitirán posteriormente durante la transmisión. Bailey aseguró que, con la ayuda de la cadena de televisión ABC, encargada de emitir la ceremonia, también transmitirán en línea la entrega de estos cuatro galardonados para que los fanáticos globales puedan disfrutar en vivo. Anuncio genera molestias. Dicha decisión ha generado molestias sobre todo, por parte de los nominados y personajes del medio. Los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón arremetieron con la decisión de la Academia. El director del laberinto del fauno usó Twitter para externar su inconformidad la noche. De este lunes, en su Twitter del Toro aseguraba que no podría decidir o sugerir qué categorías no merecían ser transmitidas, destacó que la fotografía y la edición son esenciales para la realización del séptimo arte. Por su parte. Alfonso Cuarón, quien contiende por la estatuilla a mejor director, también opinó al respecto. El director de Roma dijo que... Ninguna película puede existir sin edición ni fotografía. Ellos son los nominados a las cuatro categorías en la categoría de... Fotografía competirán Lucas Zal por Cold War, Alfonso Cuarón, Roma, Robby, The Favourite, Caleb Deschanel, Never Look Away, y Matthew. Libatic, A Star is Born, por el galardón a mejor montaje o edición están nominados Barry Alexander Brown, The Black Clansman, Patrick J. Don Vito, Green Book, John Othman, Bohemian Rhapsody, Yorgos Mavrop Saridis, The Favourite, y Hank Corwin, y C. La competencia por el mejor corto. De acción en vivo la protagonizan Vicent Lambe y Darren Maom, por Detainment, Jeremy Comte y María Graciaturión, Fogg, Marían Farley. Y Marie-Hélène Panisset, Margaret, los españoles Rodrigo Sorogoyen y María del Puy Alvarado, por Madre, así como Gaina Tiff y Jaime. Ray Newman, por Skin, mientras que la estatuilla para mejor maquillaje y peinado se la disputan Goran Lundström y Pamela Goldamer, por Border, Greg Sanom, Kate Wisk, Sui Patricia de Haney, Vice, y Jenny Sirkor, Mark Pilcher y Jessica Brooks con Mary Queen of Scots.